Bueno, ahora vamos a tomar un cover hoy Una banda que lo he expresado bastante bueno sobre suena La canción de una banda que se llama Bloodbath La canción de una banda que se llama Bloodbath La canción de una banda que se llama Bloodbath Bienvenido por todo el año Y ahora vamos a tomar un cover 처음 La canción de una banda que sella O sea, ni un poquito lo haremos La canción de una banda que se llama Bloodbath La canción de una banda que se llama Bloodbath El citamos de un ¡Gracias! 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 ¡Gracias!